Ángel de Brito contó lo peor que hizo Rial contra la niña Loli, ¿llamó para qué? Comillas se lleva bien con alguien ese señor. Cuando Carmen Barbieri le preguntó cómo estaban las cosas con Jorge Rial. Ángel de Brito tardó décimas de segundo en contestarle eso. Le salió del alma. De alguna manera, el conductor del AM le hizo la espontánea a su colega. Pero eso no fue lo peor. Porque después contó algo que JR le hizo a la niña Loli y ahí sí lo nominó y lo mandó a placa. De Brito visitó Mañanísima, el programa de Carmen, y entrevistado por la comediante y por sus dos panelistas. Pampito y Steffi Berardi, habló de todo y de todos. De su vida y de la tele. De sus deseos y de sus rivales. De sus sentimientos y de los famosos. El primer nombre que surgió en la charla como se dijo, a iniciativa de Carmen fue el de Rial e inició. ¿Acaso, la avalancha de definiciones sin medias tintas de De Brito, quien demostró ser tan interesante siendo entrevistado que cuando es entrevistador y ametralla a preguntas a sus invitados? A ver, yo nunca tuve un problema grande con Rial, una pelea fuerte con él, principalmente porque nunca trabajamos juntos. Porque nunca compartimos un laburo. La época que más lo vi fue cuando la niña Loli estuvo en el bailando. Pero después no somos de frecuentarnos, admitió Angelito. Lo que sí reconozco es que siempre lo critiqué muchísimo. Muy fuerte. Y cuando nadie lo hacía. Cuando todos le tenían miedo nosotros le pegábamos. Lo saben acá en este canal porque hacíamos de grande debe chica, reconoció el periodista. En ese momento, tanto Carmen como su gente quisieron saber si Rial sigue teniendo poder y generando ese miedo del que habló de Brito. Sí, en algunos sí. Y a él le gusta sentirse el diablo, estimó el hombre fuerte de Lam. Fue entonces que le preguntaron por la niña Loli y el mito de que Rial la hizo quedar sin trabajo desde que dejaron de ser pareja. Una vez Rial llamó a Tineshi para que la echara del bailando. Sí, hizo eso. Y Marcelo le dijo que no, que era un concurso y que él no decidía. Entonces no le hizo casa. Es curioso, pero todas las que fueron mujeres de Rial se silenciaron todas desde que se separaron de él. Loli, Dauro, Kampfer. Para mí que llega a un acuerdo con ellas. Si no, no se entiende que una chica que solo quería ser famosa como Loli no haya aparecido más en ningún lado, terminó.